Una de las posibilidades que tenga Alfredo Varela es hacer un trabajo y que Alfredo Varela junto con un equipo que viene haciendo las cosas desde que llegamos a la regiduría y antes de la propia regiduría, en la propia campaña que tuvimos acompañando en aquel momento como candidato a Martín Vivanco, pues yo creo que es el trabajo el que nos va a dar la pauta para saber si somos buenos aspirantes o no. Yo lo he dicho, los candidatos no pueden salir de la noche a la mañana, tiene que haber un trabajo, una base para poder salir, esa es la base que hoy nosotros hemos estado construyendo, yo espero que en el momento en que salga la propia convocatoria podamos tomar la mejor decisión para los ciudadanos más que para Alfredo Varela y para el equipo que finalmente acompaña a Alfredo. Entonces nosotros seguimos trabajando, es un trabajo que vamos a seguir haciendo día con día, nosotros la parte en las mañanas lo dedicamos al tema del trabajo de las comisiones del Cabildo, pero en las tardes nos dedicamos al 100% a recorrer finalmente el tema de las colonias y los propios traccionamientos. Entonces en esa parte seguiremos haciendo nuestro trabajo, ayer por ejemplo entregamos junto con el alcalde una obra del presupuesto participativo, la cual nosotros fuimos promotores junto con los propios ciudadanos y lo he dicho, mientras más organizados estén los propios ciudadanos y participen, los sueños se pueden hacer realidad y ayer fue una muestra de eso. Bueno, ahorita son momentos de precandidatos, ahorita yo no me he registrado como precandidato, yo estaré esperando los tiempos, yo seguiré haciendo mi trabajo ahorita como regidor, saliendo o emitiendo la propia convocatoria desde lo nacional que baja a lo estatal, nosotros estaremos al pendiente de los tiempos y en su momento les diremos a ustedes. Gracias.